¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Esta semana tuvimos con nosotros esta Toyota Hilux con su versión diesel 4x4 Esto es Motoren, acompáñanos Toyota nos ofrece dos productos en el segmento de las pick-ups de tamaño mediano Por un lado tenemos a Tacoma con un enfoque personal y aventurero y por otro lado tenemos esta Hilux con un enfoque de trabajo y más adelante lo vamos a ver por los materiales en el interior y principalmente por la mecánica Entendemos que estos vehículos, aunque son de trabajo principalmente los que son doble cabina van a tener un uso del día a día En cuanto a las capacidades nosotros nos vamos a pegar más en lo que nos dice la ficha técnica y nos vamos a centrar en decirte qué tan cómodo se vuelve para el día a día sus puntos buenos, aras de mejora consumos reales de combustible que son muy importantes y por qué podrás considerarla como tu próxima decisión de compra Vamos a verla El motor que tiene esta Toyota Hilux con su versión diésel es un 4 cilindros 2.8 litros con turbo cargador que genera 174 caballos de potencia y 332 libras-pie de torque acoplado a dos transmisiones una automática o manual de 6 velocidades El tanque de combustible es de 80 litros y obviamente funciona con diésel y en cuanto a seguridad tiene frenos de tambor en la parte trasera con ABS y tres bolsas de aire dos delanteras y una de rodilla para el conductor ¿Qué encontramos por el frente de esta Toyota Hilux? El diseño es muy robusto encontramos una parrilla con elementos cromados horizontales igual que como lo habíamos visto en la Highlander la tecnología de iluminación es muy buena ya que encontramos un proyector LED para luces bajas con excelente alcance luces altas se mantienen con tecnología halógena focos convencionales para las direccionales en la parte de abajo luz rompeniebla también con tecnología halógena y luz diurna LED en estos faros con función de encendido automático por el lateral podemos ver lo largo que es este vehículo en cuanto a amenidades encontramos manijas que son cromadas un estribo en plástico negro de uso rudo junto con loderas los espejos laterales son abatibles eléctricamente son cromados e incorporan luz direccional las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia apretando el botón para abrir y de igual forma para cerrar y el diseño termina con ruedas que son muy grandes 265 milímetros de ancho 55% de alto con rines de 17 pulgadas en aluminio por la parte trasera de esta Hilux no hay mucho que destacar solamente la maneja está cromada al igual que la defensa la tecnología de iluminación de las calaveras es con puros focos convencionales en stop, luz de noche, reversa y direccionales la batea está recubierta por un material que es antiderrapante y anticorrosivo además de que encontramos cuatro ganchitos para poder agarrar bien las cosas y en cuanto a espacio aquí atrás tenemos un metro cincuenta y cinco de largo un metro quince de ancho y cincuenta centímetros de alto hasta donde termina la tapa y como en todas las pick-ups la llanta de refacción se encuentra en la parte de abajo tras el volante de esta Toyota Hilux la atmósfera que crea es de más calidad por el color de los materiales las costuras aparentes y el cromo del tablero los asientos en esta versión están forrados en piel y el conductor tiene ajuste eléctrico el volante también está forrado en piel es multifunciones y el panel de instrumentos es análogo en velocímetro y tacómetro y en el centro tiene una pantalla de color con la información del vehículo en la parte superior del tablero tenemos un reloj análogo que es muy pequeño y una pantalla táctil de 7 pulgadas que tiene conectividad con bluetooth además de que se puede desmontar por si dejamos este vehículo en la calle el aire acondicionado es manual de una zona y encontramos la perilla y el botón para el sistema de tracción 4x4 dos tomas de corriente de 12 volts de cada lado dos portavasos frena de mano mecánico un descansabrazo central que está forrado en piel y tiene un espacio aprovechable la guantera principal tiene un buen espacio además de que tenemos otra en la parte superior tenemos espacio para nuestros lentes las luces de lectura son con focos convencionales y solamente la visera del copiloto tiene espejo y aquí adelante también tenemos dos changueras para facilitar el acceso y el descenso del vehículo en la segunda fila de esta Hilux el asiento es cómodo a pesar de que es un poquito rígido la habitabilidad no es de las mejores la L200 que te enseñamos hace algunos días tenía más espacio pero esto sigue siendo bueno encuentro dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente puedes tirar un poco las piernas y en la cabeza encuentro un poco más de un puño te recuerdo que yo mido un metro con setenta los materiales siguen siendo de trabajo aquí atrás plásticos rígidos que se sienten de buena calidad y buen ensamble con materiales más suaves donde descansamos los brazos encontramos un descansabrazo central con dos portavasos dos reviseros detrás de cada asiento junto con dos ganchitos en la seguridad no falla ya que encontramos tres cabeceras ajustables y la central con diseño en L tres cintrones de seguridad de tres puntos anclajes Isofix para sillitas de bendiciones las changueras en la posición convencional y una más grande para poder subirnos esta segunda fila a doble mano ha 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 enteredos Música Vamos al momento del análisis y comenzando con la seguridad que es lo más importante le ponemos una calificación de 7 Esta pick-up solamente nos ofrece 3 bolsas de aire y sistema ABS Como te lo mencionamos con la Mitsubishi R200 que es rival de esta pick-up La Ford Ranger es la pick-up que nos ofrece más seguridad en todo el segmento con 7 bolsas de aire, sistema ABS y control electrónico de estabilidad En las capacidades este vehículo tiene una calificación de 9 Recordamos que tenemos un motor diesel con mucho torque lo que nos va a permitir poder arrastrar más cosas o cargar más peso Esta pick-up en ficha técnica nos dice que puede cargar hasta 970 kilogramos Se queda por detrás por ejemplo de la L200 que te enseñamos y de otros vehículos del segmento Pero lo que le ayuda mucho es la altura que tiene respecto al piso El motor como ya te lo mencioné además de que es cómoda para manejarla en ciudad porque tiene buena respuesta a baja velocidad Y si necesitamos ir más rápido, incorporarnos a vías rápidas o tenemos carga sin ningún problema vamos a poder desplazarnos en este vehículo En los consumos le ponemos una calificación de 9 Tenemos un motor de 4 cilindros 2.8 litros que genera más de 180 caballos de potencia Y en nuestra semana obtuvimos en promedio aquí en la Ciudad de México 9.5 kilómetros por litro En la habitabilidad tiene una calificación de 8 Como sabemos en las pick-ups de doble cabina no esperamos mucho espacio pero si puede transportar a personas en la segunda fila Y en esta Hilux sin ningún problema lo podemos hacer Tenemos 3 cabeceras, 3 cinturones de seguridad, anclajes ISOFIX para tu bendición, revisteros y un descansabrazo central que no encontramos en todas las pick-ups del segmento En la calidad le ponemos una calificación de 9 Todos los materiales están pensados para trabajo, son plásticos de uso rudo, son rígidos Pero en esta camioneta encontramos amenidades con diferentes tonalidades y cromo en el centro del tablero además de costuras aparentes Los asientos están forrados en piel, como ya te lo dijo Rodrigo encontramos descansabrazos en la parte de atrás Y asideras en las 4 puertas para poder acceder al vehículo En el equipamiento tiene una calificación de 8 En esta Hilux encontramos una pantalla táctil de 7 pulgadas, iluminación LED en los faros para luces bajas Que es muy bueno para manejar de noche en caminos de baja luminosidad y en carretera Además de que los asientos están forrados en piel, el conductor es de ajuste eléctrico El volante también está forrado en piel Y esto aunque parezca equipamiento de lujo va a ser más fácil limpiarlo si nos subimos con tierra en las manos o en los pantalones y hasta en las botas Y al final en la calificación del precio que es la relación costo-beneficio le ponemos una calificación de 7 Esta pick-up ronda los 630 mil pesos Y si podemos ver que tenemos un motor más potente, más equipamiento, un ambiente de una forma más de lujo que otras de sus rivales Pero por capacidades de trabajo podemos encontrar algo muy similar hasta 200 mil pesos por debajo de esa camioneta Por lo cual difícilmente podríamos decir que es la mejor relación costo-beneficio Pero de alguna forma lo justifica En pantalla te están apareciendo los datos financieros de el costo por medio del seguro Y los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros Pero al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión Son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra Y que tomes la mejor decisión de compra para ti Te recordamos que todos los miércoles y los domingos te vamos a compartir un nuevo video del canal Y nos vemos muy pronto Gracias al volante De otro vehículo ¡Ya sale! ¡No sale! Ya quedó esto Estás pensando en comprar un hatchback subcompacto Vehículos con precios interesantes Fácil movilidad en las ciudades Y que seguramente puedes estar considerando como opción para tu primer vehículo o el de tu hijo Dos de los exponentes más interesantes de este segmento son el Suzuki Swift y el Ciativisa Hagamos el análisis de estos dos productos en todas sus versiones de equipamiento Y veamos cuál podría ser tu mejor opción Esto es Motoren ¡Acompáñanos!